Estimados estudiantes, bienvenidos a esta jornada. Para nosotros es un gusto tenerlos aquí y conocerlos a través de este medio. Para la carrera de educación inicial es muy importante que ustedes conozcan algunas herramientas y algunos objetivos que tenemos como carrera. En este momento yo quiero presentar a mis compañeras que me acompañan. En primera instancia tenemos a la Magíster Mónica Hunda. Ella es la directora de la carrera de educación inicial. Y también a Magíster Berta Villalta como miembro del equipo de calidad. Mi persona, Enid Quesada Loaiza, también como miembro del equipo de calidad. Sean ustedes nuevamente bienvenidos. La jornada de hoy, como ya les había mencionado, es la jornada de orientación para la carrera. Está bajo la dirección de la carrera de educación inicial, periodo abril-agosto 2021. El objetivo de esta carrera es informar sobre las características, los procesos académicos, administrativos y de gestión que demandan los estudios en una modalidad de brindar inclusión en educación superior a aquellas personas que por su situación geográfica o responsabilidades laborales o personales no pueden asistir a una modalidad presencial. A continuación, y bueno, antes de dar el paso a la directora de nuestra carrera, quiero agradecer también la presencia de la Magíster Caterine Rueda, de la modalidad Abierta y a Distancia. Gracias por acompañarnos. Y para nosotros es muy importante también que la modalidad Abierta y a Distancia esté junto con nosotros, junto con los estudiantes. A continuación, voy a dar el paso a nuestra directora, la Magíster Mónica Ounga. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Enid. Bienvenidas a todas. Gracias, Caterine, por su presencia, por acompañarnos en esta jornada. Gracias, Berta, también por vuestra presencia con las compañías, con nuestros estudiantes en este primer ingreso que tienen a la carrera de educación inicial. Este va a ser el primer encuentro que ustedes tengan, tanto con coordinadores como docentes de primer ciclo, de segundo, para tener este primer encuentro y poder un poco conocernos en este momento. Bienvenidas, queridas estudiantes de la carrera de educación inicial. Felicitaciones por la decisión que han tomado de formarse con la UTPL en esta modalidad de Abierta y a Distancia. Es un gran reto para ustedes y para nosotros, considerando los difíciles momentos que estamos atravesando, sin embargo, como universidad, contamos con toda la infraestructura, la tecnología de punta, de vanguardia y el personal docente de muy alta calidad académica y, sobre todo, de alta calidad humana, que estamos preparados para enfrentar todos los desafíos que se nos presenten y, juntos, poder llegar a la meta que hemos deseado. El mundo de hoy afronta muchísimos retos en lo relacionado a la calidad, a la equidad, a la inclusión, la sostenibilidad. Tenemos que dotar a nuestros hijos, a nuestros estudiantes, a los conocimientos y las competencias apropiadas para que puedan hacer frente a los nuevos desafíos del futuro. Si lo hacemos bien desde el principio, es decir, desde la primera infancia, sabremos que los niños saldrán adelante tanto en el sistema escolar como en la vida adulta. Bienvenidas, queridas estudiantes. Continuamos, Zenith, por favor. Muchísimas gracias a nuestra directora por sus palabras. Realmente son muy motivantes para cada uno de nosotros. Seguidamente voy a presentarles esta diapositiva que se denomina Conociendo a nuestros estudiantes. En esta diapositiva tendremos el testimonio de un estudiante de carrera, una compañera de ustedes, con el tema Cuento mi experiencia estudiando educación inicial. El estudio de una carrera es iniciar una identificación plena con la cultura de esfuerzo y la motivación para alcanzar una formación en el nivel universitario. Saludos. Me llamo Rocío Medina, estudiante de la carrera Licenciatura en Ciencias de la Educación, Mención Infantil de la Universidad Técnica Particular de Loja. Durante mi proceso de formación, muchos han sido los momentos gratificantes. Uno de ellos ha marcado mi vida presente y futura como docente en formación. Este es las pasantías pre-profesionales y de vinculación con la colectividad Practicum 3.2. Durante el lapso que duró esta asignatura, se fueron afianzando los conocimientos, además de despertar la creatividad inédita, la cual nos ha llevado a crear nuevas herramientas didácticas apoyadas en la tecnología. De esta forma, hemos logrado ayudar a nuestros niños y niñas en estos tiempos en donde no hemos estado trabajando de forma presencial. Esto no ha sido un impedimento, ya que con la asesoría de nuestros tutores externos, hemos logrado fusionar las necesidades de nuevas herramientas virtuales con otras pedagogías. En lo personal, es gratificante participarles sobre mi proyecto denominado Videocuento La Sombrilla de los Saberes, el cual está enfocado en la pedagogía del Quintí Cuyachay. Este ha trascendido como lo demuestra la presentación de este material didáctico ante las autoridades del pueblo Cayambi, creadores de dicha pedagogía. Agradezco a mi universidad que me ha formado a mi tutora de esta asignatura y conmino a nuevos estudiantes que confíen en la Universidad Técnica Particular de Loja y en forma profesionales de alto nivel. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos a la estudiante por su testimonio universitario. Realmente, ella ha realizado prácticas de vinculación y estas van dirigidas a mejorar nuestra sociedad. La universidad te acoge para plantar la semilla de ser más desde la valoración de tus características y logros. Tenemos otra diapositiva, que se denomina la descripción de la carrera, la cual ustedes se van a dar cuenta que esta es la… cómo ustedes ingresan a nuestra universidad. pensar rigurosamente, es decir, organizar, construir y evaluar el conocimiento y los saberes de forma crítica, creativa e integrada, orientada a la búsqueda de la verdad y la formación de la persona. Otro aspecto importante de la descripción del perfil de ingreso es comunicar efectivamente. De esta manera lo podemos hacer con claridad, ponernos en el lugar de la otra persona, escuchar y hacer preguntas y también tirar a la persona mientras nosotros hablamos. Esto es muy importante porque allí podemos comunicarnos directamente en el momento que ustedes van a comunicarse con su profesor, van a comunicarse con sus demás compañeras, van a realizar alguna actividad que vincule y les relacione con otras personas. Lo más importante es manejar esa comunicación visual para, como ustedes lo pueden ver, comunicarse efectivamente. Otro aspecto importante es razonar numéricamente y verbal, ¿sí? Ya que en este momento cuando nosotros nos comunicamos verbalmente vamos dominando los procesos mentales y vamos uniendo nuestras ideas y vamos también comunicando lo que queremos decir. Otro aspecto importante es utilizar herramientas tecnológicas de forma reflexiva y pragmática. Como estamos haciéndolo hoy, estamos comunicándonos a través de esta plataforma, a través de estas herramientas tecnológicas que nos sirven para nosotros poderles decir, comentarles algunos aspectos interesantes de esta carrera. Comprender su realidad natural, comprender en dónde vivimos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Conocer y valorar su historia y realidad sociocultural. Tenemos nosotros estudiantes de diferentes lugares, diferentes regiones. Entonces, es importante conocer nuestra realidad y dónde estamos. Actuar como ciudadano responsable. Hay algunas situaciones que permiten que nosotros podamos contribuir, por ejemplo, con el medio ambiente, con la clasificación de lo reciclable y no reciclable. Entonces, es muy importante también actuar con respeto y responsabilidad y como un ciudadano responsable. Haciendo cosas que nos gustaría que también las demás personas vean y también vean nuestro ejemplo y lo sigan. Otro aspecto importante de la descripción del perfil de ingreso que ustedes lo tienen, y estoy segura que sí lo es, es manejar sus emociones en la interrelación social. Cuando yo comento o comunico a alguien, converso con alguien, mantenerme segura, tranquila de lo que digo y lo más importante, pensar bien antes de hablar. Si estoy un poco tranquila, estoy un poco nervioso o nerviosa, es importante calmarnos un poco o tomarnos un tiempo para poder pensar y dirigirme a las demás personas. Cuidar nuestra salud y nuestro bienestar es muy importante ahora que estamos atravesando por esta situación. y cuidarnos primeramente para poder prevenir que nos pueda pasar algo o pueda pasar algo a las demás personas y cuidarnos entre todos, principalmente nosotros, y así poder ayudar a las demás personas también en este cuidado de salud y bienestar. entender ustedes como futuros educadores iniciales que van a poder, tienen esa idea de poder algún día poner, crear un centro, crear algún emprendimiento que los beneficie a ustedes y también que beneficie a la sociedad, especialmente a los niños y a sus familias. Y finalmente un aspecto importante de ustedes como que inician, que entran como perfil de ingreso, aprender por el resto de su vida. Creo que esta es la parte mediana de su aprendizaje porque de aquí ustedes van a tener otras posibilidades de estudiar una carrera de cuarto nivel, una maestría, un doctorado, entonces es importante que no solo pensemos en ser doctores iniciales, sino en seguir otra carrera o también especializarnos en algo que nos interese a nosotros y que tengamos esas habilidades. Entonces, en este momento yo quiero agradecer su atención, voy a dar paso a la magíster Mónica Hunda y nos presentará la malla curricular. Adelante, por favor. Como ustedes pueden darse cuenta, esta malla, tenemos ocho ciclos. La carrera de educación inicial consta de ocho ciclos de cuatro años y está formada por tres unidades. La unidad básica que la encontrarán de color amarillo, como ustedes lo ven, esta parte de acá es la parte de la unidad básica que corresponde al del primero al cuarto periodo académico ordinario. La unidad profesional que va a partir del quinto al octavo periodo académico ordinario corresponde a la unidad profesional. La malla está estructurada por campos de formación. Los colores que ustedes pueden visualizar aquí en la malla son, cada una de estas materias, de estas asignaturas, corresponden a un campo de formación, como es fundamentos teóricos, praxis profesional, epistemología, integración de saberes, comunicación y lenguaje. Las líneas que ustedes pueden observar, no sé si se alcanza a ver, sí, tenemos aquí las líneas que se alcanzan a ver que están entrecortadas. Estos son, se llaman itinerarios, que corresponde al trabajo conjuntamente con la teoría y la práctica y que nos llevan a trabajar con los niños de los subniveles. El itinerario 1 trabaja con el subnivel 1 de educación inicial y corresponde a los niños de 0 a 3 años. Y el itinerario 2 corresponde al subnivel 2 de educación inicial y el trabajo o la especialización que ustedes van a obtener con este itinerario es con los niños de 3 a 5 años de edad. Es importante que ustedes consideren, tomen en cuenta y lo recuerden que deberán aprobar, deberán ustedes matricularse en un solo itinerario, no en los dos. No deben ustedes matricularse en los dos itinerarios. Nosotros los tenemos a partir del quinto ciclo. Ustedes van a ver estas líneas entrecortadas que son los itinerarios, pero no van a tener que matricularse ni aprobar los dos. Ustedes van a decidir por uno de los dos. Como les digo y reitero, el itinerario 1 a ustedes los conduce al manejo, al trabajo con los niños de 0 a 3 años. Y el itinerario 2 al trabajo con los niños de 3 a 5 años. En relación a la práctica, esta inicia a partir del cuarto período académico ordinario. Es decir, ustedes tienen que estar preparados, organizado su tiempo para que puedan tener este tiempo, este tiempo adicional que van a tener que dedicar a la práctica. Ustedes tendrán que ingresar a los centros de desarrollo infantil para que ustedes realicen esta práctica. Por lo tanto, sí les sugiero que vayan organizando todo ese tiempo y ustedes determinen cuáles son las actividades que van a tener tanto laborales como personales y que ustedes dediquen ese tiempo, lo pongan de manera especial al momento que ustedes tienen que realizar esa práctica. Otra sugerencia adicional es que ustedes vayan cumpliendo y aprobando cada uno de los ciclos. No dejen materias de primero por ir avanzando en la malla. Ustedes tienen que ver que su primer ciclo, su primer período académico ordinario esté aprobado totalmente con todas sus materias. Van al segundo período académico ordinario de la misma manera. Ustedes tienen que ir aprobando y cerrando todo el periodo, no dejar materias sueltas y decir, o esta la reprobé y voy a avanzar con otra materia. Porque luego ustedes van olvidándose de aprobar todas las materias y van a tener problemas posteriormente. En lo que se refiere a la unidad de integración que corresponde al practicum 4.1, que es en donde usted va a empezar con una modalidad de titulación. En el 4.2, en el practicum 4.2, usted va a finalizar esta opción que usted ha tomado de trabajo de titulación o la de la modalidad que usted haya escogido. Como ustedes pueden observar, cada materia tiene una organización del aprendizaje. Como ustedes pueden también mirar, cada materia tiene unos números y que esto corresponde a la organización del aprendizaje, que comprende tres actividades. Y cada actividad tiene una cantidad en horas y en peso en calificación. Por lo tanto, tendrán ustedes que cumplir cada una de estas actividades para aprobar cada una de las materias. La actividad, estas actividades de las que les menciono son en contacto con el docente, la actividad práctica experimental y la actividad autónoma. Además, esta malla curricular también tiene prerequisitos. ¿Qué significa esto? Esto significa que usted, de pronto, voy a ponerles un ejemplo. En el primer periodo académico ordinario, nosotros tenemos humanismo, universidad y cultura. Esto quiere decir que usted tiene que aprobar esta materia de humanismo, universidad y cultura para que pueda avanzar a antropología. Si usted no ha aprobado humanismo, universidad y cultura, pues no podrá avanzar al segundo periodo académico ordinario con la materia de antropología. A esto se denominan prerequisitos. Por lo tanto, usted tiene que estar pendiente de la malla. Tal vez, Enid, podemos bajarle un poquito a la malla para poder indicar a las estudiantes qué son estos prerequisitos. Los van a encontrar en la malla. Muy bien, gracias. Miren, aquí tenemos nosotros las líneas entrecortadas, que son los itinerarios que les estaba mencionando. Un poco más hacia abajo, por favor, tenemos lo que son los prerequisitos. Esto a usted le va a dar ya la idea de qué materia usted sí puede ir avanzando y qué materia no puede avanzar. Porque de pronto, económicamente, usted no pueda tomar tres o cuatro materias o cinco materias. Un poco más hacia abajo, por favor. Entonces, ustedes podrían elegir, pero las materias que no tengan estos prerequisitos. Aquí, hemos llegado a los prerequisitos. Entonces, como ustedes pueden ver, siempre tienen que estar pendientes de la malla. Ustedes, cada ciclo que se van a matricular, tienen que ir eligiendo las materias según estos prerequisitos. Si no las han tomado, todas las materias que tiene un ciclo, ustedes pueden tomar tres o cuatro materias. Y si son cinco, dejar una materia. Sin embargo, tienen que estar en contacto con estos prerequisitos para que puedan saber qué materia pueden elegir y qué materia no pueden elegir. ¿Sí? Muy bien. Esto es en cuanto a la malla. También, ustedes, por favor, vayan tomando nota de cualquier inquietud, cualquier pregunta que ustedes tengan en relación a lo que vamos a ir exponiendo. Lo importante es que ustedes estén claras de que ustedes hayan entendido todo este documento que es fundamental en el proceso de estudios de su carrera. Ustedes tienen que tener muy clara lo que es la malla curricular, entenderla muy bien para que ustedes puedan ir aprobando materia por materia y que no les quede ningún vacío. Este espacio para preguntas lo vamos a tener al final de la jornada. ¿Sí? Podemos continuar, por favor. Vamos este momento a explicar un poco acerca de lo que es los requisitos de la lengua extranjera. Nosotros debemos aprobar dentro de la carrera de educación inicial el nivel B1 del idioma inglés, según nos lo pide el marco común europeo. Pues, entonces, ustedes, para que puedan aprobar este nivel B1, ustedes, como pudieron ver, no tienen los niveles de inglés establecidos en la malla académica. No lo tienen. Ustedes no van a decir, yo empiezo a estudiar o porque la malla se lo dice, está el inglés 1, el inglés 2, el 3. No, usted tiene que hacerse una autoevaluación de su conocimiento de la lengua del inglés. Con base a eso, usted va a poder tener estas opciones para sacar su certificado de idoneidad del idioma inglés. Entonces, usted pudiese dar un examen de validación de conocimientos para que a usted le determine qué nivel tiene del inglés. Y con base a eso, usted poderse matricular con las diferentes academias que la universidad tiene convenio para que pueda ir preparándose en el inglés. Y, finalmente, pueda estar lista, preparada, para que pueda rendir este examen de idoneidad que le solicita y poder obtener el nivel B1. Usted también puede prepararse, si usted gusta, en otras academias. Sin embargo, tienen que estar avaladas por la UTPL. Las academias con las cuales la universidad tiene convenios son la Academia Pearson, Cambridge y Berlitz. Sí, entonces, usted tendría, si usted necesita saber algo más del inglés, usted puede encontrarlo también en la página de la universidad, en lo que es academias.utpl.inglés, arroba.utpl.edu.es. Usted pudiese encontrar todo lo relacionado a lo que es el estudio de la lengua extranjera en el nivel 1, por favor. Eso tenerlo muy claro. En el caso de ustedes tener ya un certificado de idoneidad, tiene que ser avalado por la universidad y, de preferencia, un certificado internacional. Como he dicho, nosotros tenemos el convenio con estas tres academias. Como ya les mencioné y reitero nuevamente, es importante que ustedes se autoevalúen el conocimiento que tienen de este idioma para que puedan empezar ustedes a prepararse en el inglés a partir del segundo ciclo. No, no, no tiene que dejarlo, que pasen muchos periodos académicos ordinarios, porque caso contrario, no le va a quedar el tiempo suficiente para que obtenga este certificado de idoneidad. Sí, entonces yo le sugiero que usted empiece con su nivel de inglés a partir del segundo o tercer ciclo con base a los conocimientos que usted tenga. Muy bien, con esto pues he acabado con el tema de la segunda lengua y doy paso a Berta, quien nos va a ayudar con el objetivo de la tutoría. Nos va a mencionar acerca del tema de las labores tutoriales. Muy buenas noches, estimadas estudiantes. Un gusto tener que compartir con ustedes mediante este espacio, ¿sí? Yo ya me imagino que ustedes están familiarizándose con el entorno, con la plataforma virtual Canvas, ¿sí? Entonces ya hasta esta semana ustedes ya han tenido el ingreso a la plataforma Canvas, ¿sí? El objetivo de la tutoría es orientar la formación de los estudiantes, es el acompañamiento que da al estudiante durante el proceso del aprendizaje, ¿sí? Apoyar el desarrollo de las competencias personales y profesionales, ¿sí? Esto tiene como objetivo lograr de que la estudiante adquiera buenas competencias para que pueda desenvolverse en su campo profesional, ¿sí? Lograr los resultados de aprendizaje de la asignatura. Esto se los irá evaluando, observando al final cuando usted culmine con su, con el estudio de los contenidos de la asignatura, ¿sí? También apoyar la, la comprensión y la aplicación de los conocimientos por, por parte de los estudiantes. En verdad es el apoyo que se les da mediante las tutorías virtuales que ustedes ya están ingresando, ya tienen sus respectivos horarios para poder comunicarse e interactuar con, con su docente. También aquí tenemos la retroalimentación de las actividades en el proceso formativo, pues es otra forma de ayudar al estudiante a caminar en ese, en ese proceso del desarrollo de los contenidos de cada una de las asignaturas, ¿sí? Enid, súbeme por favor. Ya, ¿cómo estudiar en la modalidad abierta y a distancia, sí? La labor tutoriales ofrece el acompañamiento académico permanente para mediar en el aprendizaje, ¿sí? Ustedes al ingresar a la plataforma Canvas, ya se encontraron con, asignadas las asignaturas, ya, que ustedes se haya matriculado, en las que se haya matriculado. Ahí usted al hacer clic en la asignatura va a encontrar ya, en primer lugar, los recursos bibliográficos, ¿sí? La guía virtualizada, el texto base, básico, como también este, el plan docente, ¿sí? Y a lo mejor otros recursos también en algunas asignaturas. Tenemos la labor tutorial, el tutor, el tutor se desempeña como guía, orientando el aprendizaje en cada uno de los contenidos planificados. Al momento que usted ingresa a la plataforma y se encuentra con uno de los recursos, que es el plan docente, usted ahí va a observar ya que tiene sus actividades asignadas y el tutor, al momento que usted ya comienza a desarrollar los contenidos, ya va a tener el acompañamiento del tutor, ¿sí? ¿En dónde? ¿En qué momento? En el momento de las tutorías. No sé si ustedes ya tienen el horario de las tutorías, ¿sí? Que van a tener cada semana, ¿sí? Tienen dos horas de tutorías en cada una de las asignaturas. Y ya hasta este momento creo que ya tienen asignados los respectivos horarios para que puedan ustedes poder ingresar, ¿sí? Luego, ¿cómo estudiar en modalidad a distancia? Ya, aquí tiene usted los horarios, primero, saber que los estudios a distancia, pues, conlleva una grande responsabilidad, ¿no? El estudiante elabora su propio horario de acuerdo al espacio que le permita, ¿sí? Y dedicación, porque usted a lo mejor se hizo matricular en varias asignaturas, entonces tiene que planificar su horario en forma ordenada y según el espacio que le permita, ¿sí? Yo aquí sí les quiero hacer énfasis en que tiene que hacer unos buenos hábitos de estudio, ¿no? Para que no se deje acumular de las actividades. Revisión de los materiales, como ya les había dicho, al entrar, ingresar a la plataforma, ustedes ya cuentan con material adjunto y que les permita, este, ustedes ya familiarizarse, a lo mejor bajarlos, hacerse una carpetita en el escritorio y tenerlos ahí ya para continuar con su estudio. Horario de tutoría, como les decía, ustedes ya hasta este momento ya tienen asignado su horario de tutoría, ese es un espacio oportuno que tiene el estudiante para despejar cualquier inquietud de algún contenido que a lo mejor no lo comprende o tiene algún vacío, ¿sí? Y entonces el docente estará muy atento, ese es el único, ese es el espacio donde usted puede hacer esas consultas y yo las invito a que ingresen y puedan, este, ustedes, este, hacer las preguntas y despejar sus dudas. Ejecución de las actividades en el plan docente, como les decía, están planificados los contenidos y las actividades que tiene que ir cumpliendo usted durante el primer bimestre y también el segundo bimestre. Entonces, sí, 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 sí Puntaje de la actividad y tienen asignada también el contenido que va a estudiar por cada una de las actividades que le toca a ustedes trabajar y responder, porque hay algunas que son cuestionarios virtuales y que tienen que responderlos. Entonces, esto es uno de los momentos en que usted ya hasta este momento tiene que estar ya familiarizándose con cada uno de estos materiales, diría yo, y con la plataforma Canvas, porque como ustedes están iniciando, en verdad hay que un poquito conocer. Al ingresar a la asignatura, ustedes ya tienen ahí, tienen las herramientas que tienen que poder utilizar para poder ingresar. Tienen tarea, el zoom para la labor tutorial, sí, para que ingrese al horario de tutorías, tiene un zoom, sí, y algunas ya están en contacto. Tienen las tareas, también hacer clic en tareas y ahí se le va a desplegar y ahí tiene cada una de las tareas que tiene que ir cumpliendo según las fechas. Pero yo sí les invito también a que ustedes hagan una revisión general del plan docente y al final de cada bimestre tienen un cuadrito resumen, sí, donde está cada una de las actividades puntuadas y fechas que tiene que usted cumplir con esa actividad para que no se les acumule. Sí, sí, sí. Y yo las invito, en verdad, a que se familiaricen, den una lectura comprensiva del plan docente, luego el texto básico y guía virtualizada o si no, un texto guía, sí. El material que tienen dispuesto en la plataforma ya asignado por cada una de las asignaturas. La motivación para aprender aquí ya tenemos de los horarios, la motivación para aprender ya depende de cada uno. Ustedes saben que hemos, estamos, ustedes han escogido la modalidad abierta y a distancia y de ahí se quiere un buen, bastante esfuerzo y también dedicación. Yo creo que todo depende de la responsabilidad y del empeño que se tenga para lograr este objetivo que ustedes se han propuesto. Muy bien, gracias, gracias Bertita. Vamos a continuar con el siguiente tema, por favor. Aquí vamos a ver un poco cuáles son los canales de comunicación y de orientación que ustedes como estudiantes tienen en modalidad abierta y a distancia. Es importante que tengan muy claro, ya lo han mencionado algunos de estos canales de comunicación Bertita y yo los voy a reiterar. Ustedes tienen el chat de tutorías y consultas. En este momento, en esta primera semana, cada uno de sus tutores va a colocar en su plataforma, en cada una de sus materias, un link donde ustedes van a copiar ese link, van a pegarlo en Zoom y van a entrar, van a ingresar a este horario de tutorías. Cada docente tiene esta semana para poder darles a ustedes, ponerles en sus aulas, el horario de tutorías en la cual usted puede ingresar durante dos horas. Una hora tenemos nosotros como tutores el poder grabar una clase para ustedes. Ahora mismo tenemos la oportunidad de poderles decir cómo es el sistema, de interactuar un poco con ustedes, pero es importante el no tener la seguridad de que como ya el profesor va a grabar la clase para ustedes, ustedes no tienen esa obligación de ingresar a la tutoría. Es importante que ustedes mantengan esa interacción, interactuar con el docente. Es en un tiempo real en el que usted puede preguntar todas las novedades, todas las dudas, todas las inquietudes que usted tenga en relación a cualquier actividad. Por lo tanto, este horario, este chat de tutoría y consulta es fundamental para usted como estudiante y para nosotros como docentes. Para saber que usted está presente, que es un estudiante presente y nosotros tenemos, nos obligamos a estar presentes también en esta tutoría. Y usted como estudiante también tiene que exigir esa presencialidad del docente en este horario de tutoría. Pero haga un esfuerzo. Sabemos que todas las personas, muchas nos hemos formado solo en modalidad abierta y a distancia porque nos da la posibilidad de poder dedicarnos no únicamente a estudiar, sino a atender el hogar, a poder trabajar y dedicarnos a muchas actividades más. Por lo tanto, es una oportunidad maravillosa. Es una oportunidad excelente el poder escoger, el haber elegido esta opción de estudios, esta modalidad de estudio que es abierta y a distancia porque podemos llegar a la casa de ustedes como lo estamos haciendo ahora mismo. Entonces, es importante que usted participe en este horario, en este chat de tutoría y consulta. La primera sugerencia, como ya lo dijo Bertita, tenemos un plan docente, tenemos materiales y recursos educativos que están colocados ya en cada una de sus aulas. Entonces, es importante que usted lo primero que haga, la primera acción que debe realizar es bajar cada uno de estos documentos, revisarlos, leerlos y ir resaltando, ir anotando, sacando en un borrador todo lo que usted no entienda de ese plan docente. Entonces, en este horario de chat y tutorías y consultas, tiene la oportunidad de estar en contacto con el docente y de poder hacer todas las preguntas que usted necesite. No espere que llegue al final del bimestre y usted presentar esas dudas al docente porque ahí ya no tendría la oportunidad. Como se lo mencioné también en el momento que expliqué la malla, usted tiene que realizar todas las actividades en contacto con el docente, todas las actividades práctico-experimental y todas las actividades autónomas porque de esa manera usted va a tener la posibilidad de aprobar la materia en una primera instancia y no va a tener que requerir el tener que presentarse a una actividad de recuperación. Por lo tanto, le sugiero que usted esté pendiente de todas aquellas actividades que, como les dije, que son la organización del aprendizaje, son estas actividades en contacto con el docente, en la actividad autónoma y el práctico-experimental. Trabaje todas las actividades, por favor. Dese un tiempo. Es un tiempo que usted lo ha decidido dárselo y es personal. Esta formación académica que usted va a empezar desde ahora, desde ayer lunes, usted ya empezó una formación académica, eso es personal y le va a servir únicamente a usted. Por lo tanto, no lo deje para otro día, no lo deje para otro momento y hágalo en el momento que se lo está pidiendo a ese plan docente, ese documento. ¿Sí? Luego tenemos otro espacio dentro del Canvas mismo, el poder estar en contacto con el docente, que es la mensajería. Tenemos un espacio en el Canvas donde usted deja un mensaje al docente. Si usted no pudo ingresar a este chat de tutorías, entonces tiene este espacio de mensajería donde usted le dice, señor docente, yo he revisado el plan docente, no entiendo algunos aspectos que usted coloca en ese documento, entonces quisiera que me lo explique y usted le escribe. Nosotros respondemos, tenemos 24 horas para responder. Si bien es cierto, tenemos docentes parciales que ellos cumplen con su tutoría, sin embargo, ahora mismo que estamos con esta emergencia y que vivimos este teletrabajo ya por un año y un poquito más, entonces nosotros tenemos ese compromiso con ustedes, el de contestar diariamente sus mensajes. También tenemos el espacio de anuncios académicos. En este lugar, nosotros vamos a colocar la clase grabada, esa clase que nosotros hemos grabado en la primera hora del horario de tutorías, hemos grabado una clase para usted. La vamos a colocar todas las semanas en este espacio de anuncios académicos. También vamos a ir orientándolo, guiándolo en todo este proceso de aprendizaje, en todos los contenidos que semana a semana nosotros vamos a dar para ustedes y de esta manera vamos a obtener el resultado de aprendizaje de cada una de las asignaturas que se han ofertado para cumplir con esta consigna que tiene la carrera, de que ustedes desarrollen competencias, que ustedes obtengan este resultado de aprendizaje. Todos estos son los canales de comunicación que van a tener con el docente, además del correo electrónico que el docente va a colocar en el primer anuncio de bienvenida. Ahora mismo, nuestro compromiso como universidad es ofrecerles este mejor servicio. Y cada vez estamos implementando acciones nuevas, estamos implementando una nueva labor tutorial, siempre para estar en contacto con ustedes y ofrecerles lo mejor. Ustedes también deben poner su parte. ¿Y cuál va a ser esa parte importante que ustedes deben? ¿Cuál es el compromiso que ustedes van a ofrecerse a ustedes mismos y con la institución para salir adelante en esta hermosa decisión de estudiar esta carrera de educación inicial? Nuestro compromiso como universidad, como institución educativa de educación superior, es acogerlos, es escucharlos, es apoyarlos en todo momento, es asesorarlos, es orientarlos, es ser una guía para ustedes, es evaluarlos también. Tenemos que evaluar de una forma sumativa, de una forma de total, todo el tiempo, para ver cómo va su aprendizaje. Es verdad que nosotros estamos orientándolo a usted, pero del otro lado, necesitamos evaluar si usted está asumiendo ese conocimiento que yo trato de impartirle a usted. También tenemos que formarlo. Aparte, nosotros como universidad católica que somos, no estamos solo pendientes de esa formación académica. También queremos llegar a ustedes con una formación integral, con una formación humanística, para que ustedes no se sientan solos. Ustedes tienen siempre a un docente a su lado. Ustedes no están aprendiendo en soledad. Ustedes están aprendiendo siempre acompañados. En todo momento, nosotros vamos a estar a su lado. Pero ustedes tienen también que ser estudiantes presentes, no estudiantes ausentes. Entonces, tratar por todos los medios de sacar tiempo y poderle dar ese tiempo que usted se merece, que el estudio que usted ha escogido se merece. Por lo tanto, yo le sugiero que usted, como un hábito de estudio, tenga unas dos horas diarias para dedicarle a su estudio. No piense que si usted dice, bueno, yo el sábado me dedico toda la tarde y hago todo lo que no he hecho en la semana. Me parece que esa no fuera una buena decisión. De pronto, si usted se obliga a tener un hábito de estudio desde el inicio, desde ahora, el decir, una hora, está bien, no tengo para más. Pues, perfecto. Esa hora usted aprovecha el al máximo. Y en esa hora usted va a hacer una materia, va a empezar a hacer una materia, pero hágalo de lunes a sábado. Si usted quiere dedicarle, porque si usted le quita una hora a su familia en el día, no es mucho. Usted no está dedicándole todo el tiempo al estudio, ni todo el tiempo al trabajo, ni todo el tiempo a casa. Esa hora usted se lo merece. Usted se la ha ganado. Porque usted ha tomado la decisión de estudiar, de formarse y de ser una profesional en cuatro años. Entonces, trate de llegar a esa meta que usted se la ha propuesto en este momento. ¿Y cómo es? ¿De qué forma? Cumpliendo y poniéndose retos, poniéndose desafíos. Yo voy a cumplir con esto hasta este día. Yo hasta esta semana acabo con esta materia, acabo con esta otra y así sucesivamente, según la cantidad de materias en las cuales usted se ha matriculado. Pues bien, vamos a continuar, Enid, por favor, con la siguiente diapositiva. Bertita, si nos ayudas con el perfil de ingreso del estudiante. Bueno, como futuras profesionales de la carrera de educación inicial, el perfil de ingreso organiza, contribuye y evalúa el conocimiento y los saberes de forma crítica, creativa e integrada, orientada a la búsqueda de la verdad y a la formación de la persona. Aquí quisiera recordarles de que ustedes se debe, ya tenemos que habernos identificado de que estamos estudiando en una universidad católica con una misión y una visión. Sí, la misión, formar al hombre a través de la ciencia para que sirva a la sociedad y la visión, el humanismo de Cristo. Sí, esas dos cositas hay que tenerlas presentes. Segundo, diagnosticar e interviene fenómenos y situaciones, procesos, sistemas, socioeducativos a través de la relación práctica e investigación. Identifica el contexto global, nacional y local que le permite ejercer su acción educativa de manera pertinente en el campo profesional de la educación inicial dentro del marco de la política pública. Tenemos también, en verdad, en referencia a estos puntos que están ustedes observando, diseña, ejecuta y evalúa programas, proyectos educativos, contextualizados, flexibles y adaptados a las necesidades de desarrollo y aprendizaje infantil en las diferentes modalidades de atención. Desarrolla en los procesos de diagnóstico, intervención, evaluación y mejoramiento de la atención y educación inicial a través de protocolos de investigación, acción que correspondan a la diversidad. Organiza, gestiona, gestiona comunidades de aprendizaje inclusivas y colaborativas pertinentes con su contexto que generosa en los procesos educativos, sociales y culturales. Gestiona, gestiona procesos de innovación para el mejoramiento profesional, docente y la creación de emprendimientos socioeducativos y culturales. Desarrolla aprendizajes experienciales basados en la libertad, sensibilidad y respeto a la dignidad humana. Ya, gestiona, gestiona estrategias pedagógicas comunitarias de carácter interdisciplinario que promueven el desarrollo y el aprendizaje de los niños de 0 a 3 años en contextos socioeducativos diversos. Diseña, gestiona proyectos educativos para el desarrollo de los niños de 3 a 5 años a través de estrategias y ambientes de aprendizaje desafiantes, acogedores y flexibles. Ya, estos son cada uno de los aspectos ya que contribuyen al perfil de egreso de las futuras profesionales de educación inicial. Bien, seguidamente vamos a tener una actividad con ustedes. La primera actividad es el compromiso que ustedes van a darse para con la universidad, para con ustedes y los estudios. Y el segundo es el reto ahora que inician sus estudios. ¿Cuál es ese reto? ¿Cuál es esa expectativa que ustedes van a ponerse, van a obligarse a trabajarla? Bien. Bien, qué gratificante, qué maravilla, qué bendición es el tener este grupo de estudiantes tan activo, tan participativo y que ha colaborado con esta actividad que era específicamente para ustedes, para trabajarla, que ustedes la trabajen. Y me ha dado muchísimo gusto porque se ha tenido una acogida maravillosa, tienen mucho, mucho deseo de salir, mucho deseo de culminar sus estudios. Y me quedo de todos los mensajes que casi no he avanzado a anotarlos, pero sí me quedo con el compromiso que casi todos han puesto, es de trabajar en forma responsable. Qué importante es la responsabilidad, qué importante es el hábito de la responsabilidad, porque esto es para ustedes. Las personas que les están dando el estudio a sus padres, va a ser un orgullo para sus padres el que el dinero que ustedes depositen en este estudio no va a ser en van, porque ustedes, si bien es cierto, pagan un dinero económico, van a pagar un monto económico para obtener sus estudios, pero a cambio ustedes van a ser profesionales, van a ser profesionales, van a obtener un título profesional. Y qué lindo, algo más que leí entre todos estos mensajes es que van a culminar sus estudios. Ese es el reto que se van a poner, el culminar sus estudios. ¿Y para qué? Para ser un ejemplo para mi hijo. Qué lindo, qué lindo el querer ser un ejemplo, un ejemplo vivo de sacrificio, de lucha, de esfuerzo, porque estudiar, trabajar y mantener una casa no es fácil. El camino no va a ser fácil. El camino va a ser difícil. Van a haber piedras que saltar, van a haber muchos obstáculos que superar, pero ustedes lo van a lograr. Yo sé que lo van a lograr, pero eso solamente nace de ustedes. Nosotros estamos aquí como universidad para siempre estar junto a ustedes y apoyarlas en todo lo que necesiten. Como directora de la carrera, siempre yo estoy de cara a ustedes y siempre van a tener Dios mediante ese apoyo, no solamente académico, sino también personal, integral, en lo que yo pueda ayudarlas, apoyarlas, el darles el ánimo, el que no decaigan, que sigan adelante. Qué maravilloso. Otra es tener mis mejores calificaciones. Qué bien, qué bien tener ese deseo de tener las mejores calificaciones, de ser la mejor, de tener esa excelencia. Qué bueno tener ese reto. Pónganse ese reto y estoy segura que lo van a cumplir. Otro, el ponerse dos horas de estudio. Qué bien. Ese es un reto, ese es un hábito, esa es una obligación de ustedes. Tómenlo como una obligación. Como levantarse todas las mañanas, saciarse, desayunar, ir a hacer sus actividades. Como eso, como todas esas actividades que son innatas en el ser humano, pues de esa forma ustedes también tienen que ponerse ese hábito de estudiar dos horas de años. Si lo ponen de esa manera, tengan la seguridad que ustedes a partir de este ciclo en cuatro años están graduándose. Y qué felicidad el poder tener este mismo espacio y tal vez si Dios lo permite y Dios nos regala la vida y nos regala también el volver a estar juntas. Entonces, ya no vamos a poder, no vamos a tener que reunirnos por esta tecnología, sino que lo vamos a hacer presencialmente de otra manera. Y qué felicidad el que podamos, ahora mismo nos conocimos así, mediante una pantalla, pero luego para cuando ustedes culminan sus estudios y puedan graduarse, porque otro reto es acabar con mis estudios y graduarme. Ese es un reto fundamental. El que no desista, el que no deserte, porque como les digo, todo, todo, toda decisión que uno toma en la vida es difícil, nada es fácil. Y mientras más difícil es, tiene más provecho. Mientras más difícil es, tiene más valor, porque ustedes hacen un esfuerzo supremo para conseguir algo. Entonces, denle ese valor a esta decisión que ahora toman de seguir una carrera y de llegar al máximo, que es el obtener el título. No decaigan al primer ciclo, al segundo ciclo, al tercero, si ya tuvieron un problema con una materia. Eso lo hemos tenido todos. Todos hemos pasado por lo mismo. Estudiar a distancia, estudiar a distancia es tan maravilloso, porque le enseña a uno a tener hábitos, a que el estudio nos pertenece a nosotros, no le pertenece al docente, le pertenece a mí. Yo hago la universidad, yo hago mi carrera. Nosotros los orientamos, nosotros le damos lo mejor a usted de la academia, pero la decisión y la fuerza, la fortaleza de acabar, de terminar, la ponen ustedes. Qué maravilla haber leído todo esto y haber tenido toda esta acogida a la actividad, a esta primera actividad que ustedes realizan como nuestros estudiantes bebés en la universidad técnica y en la carrera de educación inicial. No se van a arrepentir de la decisión que han tomado de esta carrera de educación inicial. No se van a arrepentir, porque el tener en sus manos a estos pequeños, a lo que va a ser el futuro de la humanidad, a la primera infancia, es lo más maravilloso, es la decisión más maravillosa que han tomado. Yo siempre digo, no es por excluir al resto de carreras, pero sí considero que la educación inicial es la carrera más linda que ustedes pueden haber escogido, haber estudiado. Entonces, bienvenidas nuevamente y espero que todo esto está grabado, ojo, está grabado. Y yo, el momento en que ustedes me digan que ya decaigo, que ya no puedo, que no me alcance el tiempo, no, ustedes sí pueden. Usted sí puede, usted sí puede avanzar, usted sí puede llegar y usted sí puede culminar. Usted no va a perder este dinero y este tiempo que usted ha invertido en este primer ciclo, el acabarlo el segundo ciclo y no matricularse. Usted tiene que continuar, usted tiene que seguir y usted tiene que cumplir con lo que usted ha escrito aquí, que es el acabar mi carrera. Y usted va a ser un ejemplo para su familia y usted va a ser un ejemplo para sus hijos y usted va a ser un ejemplo para usted mismo. El haber tomado una decisión y haberla terminado con el título profesional. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Entonces, aquí también, como que ya he resumido un poco, era la actividad que continuaba. Nichita, por favor, ya hemos hecho esta síntesis general. Entonces, ahora sí, vamos a dar el espacio para preguntas, cualquier inquietud que les haya quedado. Por favor, si levantan la mano y les podemos ir dando la palabra a cada una de ustedes. Yomaris ha levantado la mano, tenga la bondad, tiene la palabra Yomaris. Entonces, díganos. Lo que pasa es que de eso del curso de la universidad, del curso de inglés, yo estoy en un instituto que se llama Blue Club English. Pero de las universidades que usted ahí nombró, del extranjero de inglés, no incluye esa. Ya, muy bien. Si usted, usted puede tener la oportunidad de poderse capacitar, de poderse formar en otra academia, en otro instituto. Sin embargo, usted va a tener que dar un examen de idoneidad en la universidad. Para que usted pueda tener este nivel B1. Pero usted tiene que dar este examen en la universidad. Usted, como le digo, puede capacitarse en cualquier instituto que usted crea conveniente. Pero al momento en que usted va a presentar este documento en la universidad, para que le acredite en su nivel de inglés, usted tiene que presentarse a un examen de idoneidad. ¿Sí? Espero haber aclarado, Yomar, y su pregunta. Adriana, Adriana, usted ha levantado la mano. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. La duda es acerca de lo de inglés. O sea, si es que recibimos en una academia que constaba ahí que es parte de la UTPL, ahí ya no tenemos que rendir ningún examen. Claro que sí. Claro que tienen que rendir el examen. Usted puede prepararse en estas academias, pero finalmente usted, después de que se prepara, debe tener su certificado de haber alcanzado el nivel que corresponde, que le solicita a la universidad. A nosotros le presentamos las opciones de cómo usted puede hacerlo. Usted puede validar los conocimientos, usted puede dar un examen para ver qué nivel de inglés tiene y a qué nivel le tocaría ir para que usted pueda finalmente, al momento de dar su examen de idoneidad, sacar el nivel que corresponde a los estudios de grado. ¿Sí? O sea, así recibamos en una academia que corresponde a la UTPL, igual tenemos que rendir el examen. Claro, claro que sí. Igual usted tiene que rendir el examen y usted tiene que tener SB1 emitido por la universidad técnica. Ese certificado tiene que dárselo. Pero claro, la universidad no se lo está tomando. Le está tomando estas academias que están avaladas por la universidad, que son la Academia de Pearson, Cambridge o Berlitz. ¿Sí? Ya, ya licenciada. Muchas gracias. Muy bien, con gusto. ¿Alguna otra pregunta? A ver, Jennifer. Sí, por favor, buenas noches. Buenas noches. Disculpe, no estuve desde el inicio de la reunión, pero sí leí algo del curso de inglés, entonces mi pregunta es de cuándo podemos coger ese curso, si es necesariamente desde el primer ciclo o poder cogerle a lo largo de la carrera. Ya, yo les había sugerido que ustedes se autoevalúen. Si usted tiene un nivel de inglés alto, entonces usted tendría que coger a partir de cuarto o quinto periodo académico ordinario. Pero si usted tiene, si usted en su autoevaluación, usted sabe y es consciente de que no tiene nivel de inglés alguno, entonces sí le sugiero que empiece desde el segundo periodo académico ordinario a matricularse en los niveles de inglés para que pueda ir preparándose desde ese periodo académico o ese ciclo y usted pueda obtener su certificación más adelante. Ya, listo. Eso nomás, muchas gracias. Muy bien, con gusto. Antonella, tiene la palabra. Sí, buenas noches. Buenas noches. Yo quisiera saber cuándo podemos coger, o sea, dar el examen que dice usted para ver en qué nivel estamos del inglés. Este, ahora sí le pediría a Caterine que nos acompañe de la modalidad abierta para que nos aclare el tema si las estudiantes pueden presentarse a rendir un examen de suficiencia del inglés. Sí, lo estamos receptando, Caterine. Hola, Mónica. Buenas tardes. Sí, hay justamente fechas, hay un calendario académico donde ya se les informa que tienen opción para poder rendir este examen de idoneidad. No es que hacemos por nivel, sino es únicamente, como ya lo indicó Mónica, lo que necesitamos es tener el B1. Entonces, ustedes pueden, si ya tienen, si pueden seguir en las academias que Mónica nos indicó o en cualquier otra que ustedes deseen, luego tienen que rendir un examen de idoneidad. Este examen, hay unas fechas, hay tres oportunidades que ustedes tienen para rendirlo. Hay unas fechas donde ustedes se inscriben para dar este examen de idoneidad. No es por niveles, es un solo examen donde ustedes si lo aprueban, pues ya tienen el B1, que es lo que solicita tener la aprobación para poderse titular de la carrera. Bueno, Katy, y una pregunta, y tal vez un examen que al estudiante le diga, ¿usted puede ubicarse en el nivel 1 o en el nivel 2 o algo así? Si ustedes siguen en alguna academia, ahí ustedes pueden ir con este avance, de decir, están en el nivel a 1 o a 2. Pero como universidad, lo que nosotros tomamos este examen es únicamente ya como examen de idoneidad. Pero sí, las academias que Mónica, que usted justamente les indicó, Cambios, Pearson, a verles, pueden ustedes ir por niveles, porque ellos justamente son quienes a ustedes los acompañan para que puedan tener esta suficiencia en la lengua extranjera. No es únicamente en el inglés. Si algún estudiante tiene en algún otra lengua, pues también puede realizar este examen de idoneidad o presentar una certificación. Pero es justamente ya las academias donde cada estudiante pueda inscribirse para poder tener este nivel B1, que es lo que necesitamos para esta carrera. Muy bien, mil gracias, Katy. Bárbara, por favor, tiene la palabra. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es si es que es obligatorio darles examen, justamente, si es que nosotros para terminar la carrera es obligatorio darles el examen de inglés. Ustedes tienen que cumplir, no es el examen lo que, la obligación, sino el nivel. Ustedes deben cumplir con ese nivel de inglés. Y para esto ustedes tienen que tener esta certificación. Para esto ustedes tienen que dar este examen de idoneidad en el que le van a salir, le van a dar este certificado B1 o no se lo entrega. Si usted no tiene este certificado, no va a poderse graduar. Entonces, es una obligatoriedad suya el obtener este certificado. Como le dije, o bien lo puede tener en la universidad técnica, o bien lo puede tener afuera. Sin embargo, tiene que estar esa academia en la que usted saque este certificado, avalado por la UTPL. Y de hecho, acá mismo en la universidad, tenemos tres academias. Y usted puede sacar este certificado con las tres academias que tenemos para que el estudiante tenga la posibilidad de escoger. ¿Los horarios son flexibles en las academias donde dan las clases de inglés? Si usted ingresa a las academias, si usted pone academias de la universidad, de la UTPL para sacar el certificado B1, enseguida le va a salir en el internet mismo la página de UTPL y la página de las academias. Y va a salirle de cada una de las academias la persona que está encargada y que la va a orientar en cualquier inquietud que usted tenga. Gracias, licenciada. Muchas gracias. Bien, con mucho gusto. Estoy a la orden. A ver, Edara. ¿Tenía alguna pregunta? Sí. Yo tengo una pequeña consulta. Claro. Bien con lo de inglés. ¿Cuántos exámenes son de inglés? O sea, solamente uno para ver si aprobamos el B1 o son varios exámenes que se van a realizar. Ya, como le explico. Usted debería, por ejemplo, le hago a usted la pregunta. ¿Usted cómo se considera en el inglés? ¿Usted tiene conocimiento del inglés básico? ¿Tiene básico o no tiene nada de conocimiento de inglés? ¿Sí tiene conocimiento de inglés o no? Sí, pero todavía me falta. Sí, me siento que todavía me falta un poco más de aprendizaje. Ya, si le falta un poco más de aprendizaje, usted pudiese presentar, al presentarse a rendir este examen de idoneidad. Entonces, usted va a ver cuánto saca en ese examen. Si usted avanza la calificación que le acredite el B1, pues entonces ya lo tiene certificado. Pero si usted se saca muy baja nota, entonces usted va a poder determinar en ese momento que su nivel de inglés no es bueno, es bajo. Entonces, le sugiero que en ese momento usted empiece a matricularse en las academias desde el segundo periodo académico ordinario de su carrera. Listo, gracias. Eso es. Muy bien. Jocelyn, tiene la palabra. Muy buenas noches. Buenas noches. Tengo dos preguntas. Por favor, si me puede ayudar. La primera pregunta sería igual con lo del inglés. Si es que yo podría presentar lo que es el TOE. A ver, nosotros acá le pedimos el nivel 1. Bueno, si usted ya está capacitada para dar el TOE, yo sí le sugiero que se presente a dar, a rendir este examen de idoneidad. De pronto usted va a sacar su certificación B1 inmediatamente. Si usted está preparada ya para el TOE. Ah, ok. Pero siempre debo de dar ese examen en la UCE. Tiene que darlo obligadamente. Obligadamente usted tiene que rendir este examen de idoneidad para que usted esté certificada y la universidad le dé este certificado B1 y usted esté libre del inglés. Esté aprobada. Perfecto. Muchas gracias. Y la segunda pregunta sería con respecto a las prácticas pre-profesionales. ¿Desde qué ciclo se comenzarían a seguir? ¿Dónde podríamos nosotros ya como que ya estar en el área de los niños? Yo actualmente yo trabajo en el área de los niños, entonces no sé si ya esto contará como actividades pre-profesionales o cuántas horas se debe de cumplir. Ya, nosotros tenemos, ya, nosotros tenemos, eso es una buena pregunta, Jocelyn, muchas gracias por su pregunta. Mire, nosotros tenemos una validación de la práctica por experiencia laboral y usted tiene que cumplir dos momentos para que a usted le valide en esta práctica. Si usted en su práctica ya lleva más de un año trabajando, entonces se le puede, usted puede presentar unos requisitos y usted puede validar ese práctico por la experiencia laboral. ¿Ya? Yo ya voy a los dos años trabajando, tengo certificados como de cuidador infantil, entonces eso ya solo debería presentar esos requisitos con la empresa que yo estoy trabajando, y eso ya podría... La universidad a usted le presenta los requisitos que usted tiene que hacer llegar a la universidad. Como le digo, son dos momentos, uno administrativo y uno académico. La parte administrativa cumple con algunos requisitos, qué sé yo, entre ellos es el resumido del seguro, es una certificación por parte del centro de desarrollo infantil donde usted trabaja, la copia del contrato que a usted le han hecho, si es pública del Ministerio de Educación y si es privada de la Inspectoría del Trabajo, son requisitos así. Y luego tenemos una memoria académica que usted tiene que presentar. Entonces, usted tiene que revisar estos requisitos y ver, ¿cumplo o no cumplo? Si cumple, pues usted se inscribe en esta validación por experiencia laboral, y luego usted tiene que cancelar. Si usted ya está validada, si la docente que revise los documentos le valida, le pone una calificación, pues eso le suben al sistema y usted tiene que pagar, ya cuando esté la validación, un valor. Tiene que pagar un valor por haberle hecho esta validación. Perfecto. En la práctica nosotros empezamos en cuarto ciclo, en cuarto periodo académico. Perfecto. Ok. Muchísimas gracias. Muy bien, Jocelyn, a la orden, con mucho gusto. Mayerly, tiene la palabra. Buenas noches, Linc. Buenas noches. Tenía una duda sobre la materia de inglés. ¿Ya? Sí, en todas las cinco materias del ciclo, las que están ahí en la aplicación de Canvas. Ajá. Ya, las primeras que llegaron, ahí dentro de ellas tenemos que rendir ese examen de inglés. No, es que usted aquí en la malla, aquí en la malla, a usted no le va a salir rinda el examen de inglés, sino que usted tiene que inscribirse para ese examen de inglés. Y como le digo y reitero, usted tiene que hacerse una autoevaluación. ¿Qué tanto usted sabe del inglés? ¿Qué tanto conoce del inglés? Para que usted pueda presentarse a este examen. Y si usted no tiene conocimiento alguno, a partir del segundo ciclo, debería matricularse en alguna de las academias que la universidad le presenta la oportunidad y tiene convenio. Sí, para matricularse en esta materia, ¿a dónde le tocaría hacer? Usted se inscribe igualmente en línea. Sí, usted igualmente, así como hace su matrícula para el primer ciclo de la carrera, igualmente usted se matricula en cualquiera de las academias. Y de todas maneras, si usted necesita un poco más de orientación, usted puede conectarse a la sala Zoom del centro al que pertenece y desde ahí le pueden ayudar a los coordinadores a matricularse en cualquiera de estas academias. Así mismo cuando matricule aquí. Eso es, sí. Ah, cualquiera de las oficinas de aquí. Eso es. Pero ahora como no estamos asistiendo a los centros, sí lo podemos hacer mediante la sala Zoom. ¿Sí? Ah, ya. Es que le pregunto como primera vez. Claro, claro que sí. Estoy a la orden y lista y presta para aclarar cualquier duda. No se preocupen. Háganla, por favor. Sí, ahí se me dice. Le iba a preguntar sobre los horarios, porque yo trabajo y salgo por ahí a las tres y media. Ya. Eso también usted lo puede averiguar en el momento en que se está matriculando. Como usted se va a matricular desde la sala Zoom, le van a poner con las personas de las academias. Entonces, ellos le van a decir cuál es la metodología de estudio. Si es la misma que tenemos en la UTPL, o va a diferir en algún momento, o usted puede escoger un horario. Yo asumo que puede usted escoger los horarios que mejor le convenga. Igualmente, como estamos estudiando, es en línea, ahora mismo, todo es virtual. Entonces, yo creo que no va a tener inconveniente. Ya, eso es lo menos quería para saber el horario, porque tengo todo lo que usamos a estudiar para poder hacer todo bien. Muy bien. Muchas gracias. La felicito. La felicito. Muy bien. Yo estoy en primer ciclo y a mí me asignaron las materias. Y estuve comentando con otra compañera de que en la malla curricular estarían las materias siguientes. Pero, ¿dónde puedo descargar la malla curricular? Disculpe. Se va a la página de la universidad, utpl.edu.es. Y ahí usted pone carrera de educación inicial y le va a salir la malla para que usted la descargue. Buenas noches. Una pregunta. Este también quería ver sobre los libros. O sea, a mí no se me descargan, me sale error. Igual yo instalé Adobe Digital y me sale error de descarga. Ya, ya. Entonces, en ese caso, usted va a asistir a la sala Zoom del centro al que usted pertenece para que desde ahí le ayuden. ¿Sí? Sí, ellos ya me dijeron. O sea, con ellos hice Zoom y compartí pantalla y ellos me indicaron paso a paso. Pero me dijeron que tengo que comunicar mi aloja. Pero solo eso me dijeron. Entonces, en ese caso tendría, ¿es me dice con el texto, con los textos? Sí, me sale error. Ya. Entonces, usted tendría que escribir a e-books. Le voy a escribir aquí en el chat. Ya. Gracias. Para que le ayuden resolviendo el problema. ¿Alguna otra inquietud más, por favor? Licenciada, otra preguntita. Sí. La verdad es que, bueno, para mí se me hace complicado estudiar desde la computadora porque se me hace estrella los ojos en realidad. Me gustaría mejor descargarme los libros e imprimirlos, pero lo que pasa es que no puedo imprimirme todavía los libros. ¿Cómo puedo hacer? Katy, ¿hay la posibilidad de imprimir los libros o solamente son para utilizarlos por medio digital? Ahora mismo sí, es por medio digital. Lo que la universidad permite es descargar en cinco dispositivos. Recuerde que ahí también, el momento en que usted los descarga, los puede usted subrayar. Es exactamente como que si los tuviera en físico. O sea, pueden hacer todo el procedimiento de ir subrayando. Esa es la forma ahora mismo de que estamos entregando el material electrónico. Ay, ya. Lo que pasa es que a mí sí se me complica un poco la lectura en dispositivo porque se me cansa mucho la vista. Entonces, por eso le preguntaba a ver si es que yo me puedo imprimir los libros para yo poder estudiar. Porque se me hace mucho más fácil leer desde un libro que desde un dispositivo. Claro. Ya. ¿Alguna pregunta más, por favor? Sí. Que ya vamos a ir cerrando la jornada. ¿Sí? La última pregunta es sobre lo del curso profedéutico, que era sobre la evaluación que se iba a hacer mediante Zoom. Yo sí tengo el anuncio, pero, o sea, me da sistema de evaluación de aprendizaje y me da un link. Pero no sé si tendría que ingresar a ese link porque no me dice de ahí nada más. A ver, Daniela, pero ahí el tutor le está indicando de que va a ser la fase virtual. Sí, dice evaluación de los aprendizajes actualmente vía Zoom. No, el anuncio que debe ubicar el tutor es invitándole a la fase virtual del curso profedéutico, que se realizará el sábado. Para los estudiantes que no realizaron esta fase presencial, porque hay ciertos estudiantes que ya la realizaron. Hemos venido haciendo por fases. Entonces, ahí, por favor, lo que tenemos que revisar es el anuncio donde el tutor le invita a la fase virtual del curso profedéutico y le ubica la fecha y la hora en la que se debe conectar y el enlace de Zoom. Ah, ya, ya, ya. Ya entendí. En la anterior sábado, también creo que invitaron, era en la mañana. Ah, ya, ya, ya. Muchísimas gracias. Ya la entendí. Ya, de nada, Daniela. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta más? Sí. En el material bibliográfico solo están descargadas, digamos, se pueden abrir solo dos materias, el desarrollo infantil y humanismo, y las demás no están para descargar o no se abren. Ya, lo mismo. Igualmente, usted tendría que escribir a ebooks, a robotpl.edu.es, para que le revisen el sistema, qué es lo que pasa con el resto del material. Ya, muchísimas gracias. Muy bien, Evelyn. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta más? Disculpe, una pregunta. En eso de la plataforma, ese del curso, esa, yo, yo entré en el del UTE Pérez de la, ese del, en forma, en EVA. Ya, 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 ya. Y me sale unidad y, pero quiero a ver si me viene el link, pero no me llega un link para como que me, ya, que me entre para que, que vea cómo hago eso. No, no me sale unidad. Sí, pero el otro fue, sí, pero el otro fue, me dice unidad uno, familiarización con el EVA, o sí. Ya, 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 Jorge, ahí usted está ya revisando las unidades. Vamos a la página principal del curso y en la parte de anuncios. Busquemos donde dice anuncios. Usted ya está dentro de las unidades. Es lo que tiene que seguir. En anuncios tengo. Yo lo tengo de unidad dos, asesoría del sistema educativo de educación a distancia más. Eso me explica de la modalidad y cómo hago nada más cuando entro en ese del curso. Mónica, no sé si me permite compartir para que los estudiantes lo puedan entender un poquito. Claro que sí. Gracias. A ver, yo he ingresado a un curso y aquí justamente, en esta parte, no sé si ya están observando mi pantalla, ingresé a un curso. En esta parte de aquí, izquierda, dice anuncios. Aquí es donde el tutor ubica. En este caso, ingresé a un curso que no tengo. Déjenme ingresar a un curso que estamos ahora mismo, para que ustedes puedan observar. Ya. Miren, aquí están los anuncios. Miren, dice aquí anuncios recientes o si desean en la parte izquierda, dice anuncios. Aquí está ubicándonos el profesor, el tutor, la invitación al curso, a la parte, a la fase virtual que se va a realizar este sábado para quienes no lo han realizado. Entonces, por favor, vayan a anuncios y puedan observar todos los anuncios que el profesor les ha ubicado. Y dentro de ellos les está invitando a que realicen el curso. Cada tutor ubica un enlace diferente. Lo que usted ya está revisando es justamente ya las unidades, lo que usted me comentó. En la parte inferior está justamente la unidad 1 de la familiarización con el EVA, la unidad 2 sobre la asesoría de sistema y la unidad 3 de fortalecimiento de actitudes generales. Esto es lo que ustedes tienen que seguir dentro del curso propedéptico. Sí, entonces, por favor, ubíquense en el anuncio donde el profesor les está indicando el enlace para que ustedes puedan realizar esta fase presencial. Si ustedes van también a la parte de personas, ahí van a ubicar, ver sus estudiantes y también cuál es el tutor. Miren, usted da clic y dice aquí profesor, autor y profesor, tutor. Entonces, ahí van a encontrar quién es el profesor, el tutor, para que le puedan escribir. Y aquí están sus estudiantes. Sí, entonces, por favor, le pido, Jorge, ingrese a esta parte donde dice anuncios para que usted pueda revisar. Muy bien, ¿alguna otra inquietud tal vez que tengan para poder solventar sus dudas? Si no tenemos ninguna inquietud más, entonces, les agradezco. No, ya no. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Les agradezco por su participación. Gracias por su presencia. Y estaremos en contacto más adelante. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Claro. Lo que pasa es que ahorita estamos revisando los horarios y en lo que es desarrollo infantil, nosotros tenemos, en lo que es primer ciclo, desarrollo infantil, tenemos la tutoría los miércoles, creo que es de 9 a 11, y de sociología el mismo día de 10 a 12. No, no se preocupe. Es que no ve que tiene dos horas de la una materia y dos horas de la otra. Entonces, usted puede ingresar. Si tiene alguna duda, primero ingresa a la una tutoría y enseguida ingresa a la otra. No hay ningún inconveniente. Sí, no hay ningún problema. Usted no tiene la obligación de quedarse las dos horas puntuales en la una tutoría, no. Usted puede ingresar, le pregunta a la tutora todas las inquietudes y luego sale e ingresa a la otra tutoría. Ah, ya. Listo, listo, listo. No hay ningún problema. Muchas gracias. Claro que sí, con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta más? Sí, buenas noches, una preguntita. Claro que sí, Anita, dígame. Verá, lo que pasa es que yo ya terminé el curso propedéutico. Yo tengo que esperar algún link del tutor para la capacitación para el día sábado o ya no. Sí, sí, Agustina. Por favor, revise el tutor. Les debió haber ubicado el anuncio, invitándolos a esta fase presencial. Ya, listo. Muchas gracias. Buenas noches, una pregunta. Sí, Michelle. Disculpe, verá, ahorita ya revisé mi correo institucional y también los anuncios, pero no ha vuelto a poner el link. ¿Será que aún no van a poner? Porque, o sea, sí nos invitó que es el 10 y es de las 6 de la tarde. Sí está puesta la hora y todo, pero no está el link. Ya, ya el día de mañana voy a pedir a los tutores que nuevamente hagan la invitación a través del anuncio, indicando el enlace, por favor, para que ustedes estén pendientes. De todas maneras, también esta información la van a tener en los centros universitarios donde ustedes se matricularon. Si en caso no les llegara el enlace, por favor, comuníquense con el coordinador del centro universitario y les puede ayudar con el enlace también. De todas maneras, estén pendientes. Yo mañana voy a pedir a cada uno de los tutores que vuelvan a ubicar el anuncio de invitación. Ya, muchas gracias. De nada. Gracias. Muy bien, con gusto. ¿Alguna otra inquietud? ¿No? Muy bien. Yo no encuentro eso, lo que dicen, de las 6 de la tarde del sábado que van a dar el curso. En el anuncio no encuentro nada. Caterina acabó de decir que ella iba a hablar con los docentes para recordarles que tienen que enviar y colocar en el espacio de anuncios el link para que ustedes puedan ingresar el día sábado a las 6 de la tarde. Entonces, eso queda pendiente para que Katy hable con los docentes, con los tutores y ellos puedan ponerles el link. No se preocupen, por favor. Quisiera saber si estas conversaciones con usted serán en una fecha determinada porque realmente nos ha servido a mí en lo personal de mucho. Claro que sí. Ustedes pueden, tienen mi número de celular, pueden escribirme al celular y yo les daré respuesta. Únicamente el día miércoles y yo tengo todo el día tutorías y no podría atenderles. Pero el resto de la semana sí. De 8 a 13 horas y de 15 horas, 30 a 19 horas. Mucho gusto las atiendo. Otra pregunta, disculpe. Claro. Ya. Yo no he cogido materias porque como le dije que se me perdió el usuario y todo eso. Yo no he cogido materias y, o sea, ahí veo el horario de las materias, ¿verdad? Ah, ¿cómo, cómo es lo que me dice? ¿Usted no ha cogido materias? No, todavía no. Cojo mañana y ahí ya ahí veo el horario de las... Ah, usted me quiere decir que usted todavía no ha ingresado a ver las materias en la plataforma. Sí, exacto. Ah, muy bien. Entonces, cuando usted recupere su usuario y contraseña, ahí va a ponerse en contacto con todas las materias y va a ver qué horarios tiene, qué días tiene, qué horarios de tutoría y todo lo demás. Y todo el material bibliográfico que tiene para que lo descargue, lo revise, lo lea y si tiene alguna inquietud, pregunte a cada docente de las materias. Ya. Sí, sí, Andrea. Ya, muchas gracias. Muy bien. A la orden. Gracias. ¿Alguna otra pregunta más? Licenciada, yo le hago una pregunta. Sí, Ana, dígame. Verán, lo que pasa es que ayer nos dieron una charla de cómo descargar los libros. Ya. Y a mí no se me descargaron todos los libros, solo se me descargaron dos. Ya, entonces usted va a escribir al correo que le estoy poniendo aquí mismo en el chat. Ya. Para que usted diga el problema que tiene. Ellos le responden enseguida dándole la solución. Ya, ya le dicen. Entonces a ese correo los escribo. Sí, por favor. A ese correo va a escribir. Verá, también me dijeron que puedo pedirles a los licenciados si no me pueden ayudar enviando en PDF. No, 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 no. ¿Quién le dijo eso? Un alumno. No, no, no. Un compañero. No, es preferible que usted escriba a ebooks.utpl.edu.es y usted explique el problema que tiene para que ellos le ayuden. No olvide dar sus nombres completos, número de cédula, para que ellos puedan arreglar el problema. ¿Sí? Ya, ya le dicen. Ya, ya. Muchísimas gracias. Muy bien. Con gusto. ¿Alguna otra inquietud más? Disculpe, Inge. Sí. Una pregunta, Inge. Los trabajos de partidos de alumnos se van a, va a tocar en mí por virtual mismo, ¿verdad? ¿Perdón? ¿Va a tocar hacer ahí mismo? ¿Perdón? Los trabajos que se van a realizar el partido de alumnos. Entonces, disculpe, los trabajos que se van a tocar realizar a partir del día lunes, tocará enviar por el mismo Olim, ¿verdad? Todos los trabajos que usted tenga que realizar de todas sus materias, debe enviarlos por la plataforma. Todo tiene que enviar por la plataforma. ¿Perdón? ¿Ya? Ya. Muy bien. Con gusto. Solo preguntas. Sí, es mi... Moniquita, acabo de ponerles en el chat un video pequeño, está un link de un video pequeño de cómo ingresar o cómo acceder al curso propedéptico. Este también les puede ayudar para que accedan a las materias. Es exactamente los mismos pasos donde van a encontrar ya sus materias en el entorno virtual de aprendizaje. Muy bien, gracias, Katy. De nada. Por favor, anoten ese... Tómenle una foto a ese link, por favor. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Si no tenemos ya más preguntas, les agradezco por su presencia y que tengan una buena noche y descanse.